Cuando venga el viejo no temeré, pues en Jesús seguro estaré, sólo viene Señor Yo contraré, Él es mi Dios, yo te alabaré ¡Todos con sus manos arriba! ¿Qué más estás y tú me salvas? Si tú estás conmigo ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Jesús es súper fuerte, sus brazos me lloré Yo sé que Él me ama a mí ¡Es súper fuerte! Yo nunca tengo miedo, con Él yo siempre me estoy Solo me quiero decir ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Ok! Yo sé que usted lo puede cantar más fuerte contigo ¡Verdad! ¡Laso! Cuando venga el viejo no temeré, pues en Jesús seguro estaré, sólo viene Señor Yo contaré, Él es mi Dios, yo te alabaré Yo tengo miedo, con Él yo siempre me estoy Solo me quiero decir ¡Laso! Yo te amo! ¡Yo te amo a Cristo! Jesús es súper fuerte, sus brazos me protegen Yo sé que Él me ama a mí ¡Es súper fuerte! Yo nunca tengo miedo, con él yo siempre beso, solo le quiero decir Yo te amo Cristo, vamos al lado Vamos, vamos, vamos arriba Vamos bien Jesús Yo nunca tengo miedo, Jesús es una fuente Yo nunca tengo miedo, Jesús es súper fuerte Yo nunca tengo miedo, Jesús es súper fuerte Yo nunca tengo miedo